Pues amigos, gané. Tengo que pasar a mi rancho y todo. En 50 dólares. Ya no tienes dinero. Mira, traía moneditas. Traía 50 pesos, pero te tengo que pasar en 50 dólares el rancho porque tu ganado, vacas y todo. ¿Tú tienes un rancho? Sí. Con ganado. ¿Ok? ¿En dónde lo tienes? Yo no sabía. ¿En la 51? Sí. Mirá. Entonces, todas las vacas y todos los becerros son tuyos. Sí. Mira, yo pensando que eran de un amigo mío que vive por ahí cerca. ¿Y cuántas tienes? No sé. ¿Y quién te las está cuidando ahorita? Nada. A solas. ¿No haces caso tú, menos una vaca? En 50 dólares lo voy a pasar. ¿Única? Ya, ya, ya. Para broma. Mira, yo sé que el golpe, el golpe el golpe le hizo mal. Mira, si pierdo, te voy a ocupar tu casa. ¿Y si gano me vas a dar 50 dólares? Y me voy a mudar para casarte. Ay, ay, dígense que viva, que viva. Mira, mira, mira. Dice. Porque tú dijiste que, me prometiste que yo podía vivir en la resombra deportiva a la del patrón. Algún día. No, a la del patrón. ¿No aceptas o no? Es que tu apuesta no tiene sentido. ¿Por qué no? Porque tú me... No, fíjate. Dices, si yo, si yo gano, dice Mónica, si Mónica gana, yo le doy 50 dólares. Sí. Si Mónica pierde, se sale de la casita, pero para venirse aquí. Ay, que todo da. Pues te vas... Para todo... Perdiendo vas a salir ganando. ¿Y por qué? Y ganando vas a... ¿Por qué? ¿Qué viva de qué crees? Bueno, ¿cuándo quedo en el casino? Te encanta hablar del casino, ¿no? Y ahí estás de tener como siete novios ahí. No, Mónica. No traes dinero. ¿Te estoy apresando en mi rancho? ¿Cuál rancho? Pues mi rancho. No. Mira, vamos a una cosa. ¿Lo aceptas o no? No, te lo voy a poner bien fácil. Dime. Vamos a jugar de 50 pesos, como siempre. No. ¿Por qué tanto, Mónica? Pero, cántame un poquito una canción, un pedacito de una canción. ¿Cómo no sé cantar? Así sabes. Sé que es tarde ya. Canta un poquito y apostamos. No. Algo bonito. ¿Por qué tienes que seguirte a lo... Ándale, acepta la apuesta, señor. ¿Cuál apuesta, corazón? ¿Cuál que estoy haciendo? ¿Cuál rancho? El que tengo. Mónica. Por favor, yo sé que el golpe te va a ver... No, aparte de... ...lastimado. ¿Lo aceptas o no? No. ¿Cómo voy a aceptar eso? Te rajas. Mija, ¿cómo que rajas? ¿Serán rajas de jalapeño? Porque no hay más. Sí o no. Es que no tienes rancho. Sí, sí tiene. Tengo este rancho y el otro. ¿Cómo no? Este rancho. Ah, esta casa es rancho. Y la casita es otro. Este rancho y el otro y el otro donde la 51. Ah, tienes tres. Esta es donde estamos ahorita. La casita y la 51. O sea, tienes tres propiedades. ¿Y me apuestas a cuál? ¿Las tres? Sí, ni una es tuya. Las tres. Ay, Mónica. Amigos, voy a ver... Te dije, si pierdo te voy a desocupar tu casa. Yo lo que más deseas. Te dije. No, no me digas así. No me digas así. Porque si fuera lo que yo más deseara, ya no estuvieras ahí. Yo lo que más deseas. No. Acéptense. La apuesta es el. No.